Efectivamente, continúa el proceso de intervención acá en finca La Delia del Cantón Durán. Por eso, este día lunes han venido nuevamente policías y militares acompañando a funcionarios de la Secretaría de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares para recuperar casas, para seguir recuperando casas que estaban en manos de los delincuentes. Muchas de estas viviendas ya han sido abandonadas, otras aparentemente estarían tomadas todavía por estos delincuentes, quienes tendrían documentos, según ellos, del municipio. Sin embargo, pues está investigando la Secretaría de Prevención de Asentamientos a ver si son reales o no, es decir, si son legales o no estos documentos municipales. En todo caso, se intervinieron algunos inmuebles, ya van más de 120, al menos hasta el fin de semana habían 127 inmuebles recuperados acá en el sector lotización finca La Delia. Mil quinientas viviendas han sido censadas acá, es decir, a mil quinientas familias les han revisado si sus documentos que tienen les acredita como sus propietarios o no. Y lógicamente, quienes han necesitado presentar más documentos han acudido a la Secretaría de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, que ha estado aquí, ha estado con funcionarios de aquí en finca La Delia recibiendo esta documentación. Y ellos han estado orientando para que sepan qué camino elegir, a dónde acudir para legalizar sus terrenos, es decir, para obtener las escrituras de estos terrenos. Bueno, llevamos 127 casas recuperadas, entregadas a las personas que han justificado de alguna u otra forma la titularidad del predio. ¿Tienen documentos, fotografías, todas las denuncias? Por supuesto, tienen las denuncias en firme, igual hacemos una revisión de los documentos de los habilitantes para poder proceder en conjunto con la Policía Nacional. Este lunes, Fuerzas Armadas y Policía Nacional acompañaron a estos funcionarios para que recuperen casas porque vinieron aquí denunciantes con documentos en mano, con fotografías. Algunos les quitaron la casa hace seis meses, hace cinco meses. A otros les quitaron la casa hace tres y cuatro años. Por eso han venido a pedir ayuda a la Policía, a las Fuerzas Armadas y sobre todo a la Secretaría de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares para que les ayuden a recuperar las casas. Estas viviendas han sido visitadas por los funcionarios, visitadas por la Policía Nacional, visitadas por las Fuerzas Armadas y lógicamente ya los dueños van a tomar posesión de estos domicilios. Si nosotros continuamos con el trabajo, tenemos un arduo labor aquí en el Cantón de Urán y esperamos que nos vaya bien de la mejor manera. El fin de semana hemos tenido algunos resultados, tuvimos la recuperación de un ciudadano que se encontraba secuestrado, varios operativos e intervenciones en diferentes sectores del Cantón y continuamos aquí con la Delia. ¿Droga también? Sí, creo que es 25 bultos, una sustancia estupefaciente. Ahora acompañando aquí a la Secretaría de Prevención. Sí, efectivamente, de Asentamientos Irregulares, igual a las entidades del Estado que están interviniendo aquí en el sector, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el todo estamos colaborando y brindando la protección que corresponde. Hay múltiples historias, personas que nos han contado que les han invadido los terrenos, que les han construido las casas, que les han presentado documentos falsos del municipio del Cantón de Urán y que no les quieren devolver simplemente estos terrenos. Otras personas hablan que les pedían hasta 6 mil dólares para ellos poder seguir viviendo aquí en estos terrenos. Bueno, a mí ellos me llamaron para pedirme 6 mil dólares y me dijo que si yo quería seguir con mi familia, pues que ya no regresara. Entonces, por el temor, yo ya no regresé. ¿Me amenazaron? De ahí, ya en ese tiempo, yo ya me quedé porque igual ya no se podía venir. ¿Usted se fue a vivir a otro lado mientras tanto? Sí, yo viví en el arbolito. Allá nosotros vivimos, alquilamos ahí. ¿Quién está viviendo ahorita aquí? Yo creo que no hay nadie. ¿Hace cuánto tiempo la sacaron de aquí, la obligaron a salir? Ya hace como unos 6 meses ya. Pero Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Secretaría de Prevención de Asentamientos Irregulares siguen trabajando, siguen censando las casas, pero sobre todo recuperando estas viviendas que estaban en manos de los delincuentes. Nosotros seguimos con la planificación que tiene el bloque de seguridad. Un eje es el mantener el control aquí de Durán, para eso se están haciendo los patrullajes permanentes, tanto de la Policía como también de las Fuerzas Armadas. Hay otro eje que está trabajando en Durán, porque ustedes conocen que los señores de este GDO, de estas estructuras de delincuentes, se han movilizado, se han desplazado hacia otros cantones, también al cantón de Durán, por eso es que está trabajando inteligencia de las Fuerzas Armadas e inteligencia también de la Policía. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, es decir, el bloque de seguridad, están patrullando toda la noche y la madrugada. Llegamos nosotros en horas de la madrugada y ya encontramos a militares aquí, precisamente patrullando fin Caladella. La gente se siente más segura, la gente tiene más confianza de estar aquí en sus viviendas. Lo que sí piden es el arreglo de las calles que están lamentablemente en pésimas condiciones. Piden también que los patrullajes sean constantes y que la intervención se haga también en los planteles educativos que hay aquí. El Ministerio de Educación ya ha venido, hemos visto que han empezado a trabajar, pero ellos quieren que continúen con este trabajo en favor de la niñez que estudia aquí en el sector fin Caladelia. Sí, estamos bien así, gracias a Dios. Aquí en la Delia, con la bendición de Dios, estamos bien. ¿Cómo ha sido la situación? ¿Cómo ha bajado la delincuencia? ¿Cómo está después de la intervención? Estamos tranquilos ahorita todos, estamos tranquilos. Vamos a ver qué pasa y esperemos que siga funcionando esto. Que sigan viniendo. Sí, que arreglen la escuelita, la canchita. Eso nos hace falta. De esta manera, Policía Nacional y Fuerzas Armadas entonces están trabajando por la seguridad de acá, de fin Caladelia, ubicada en el kilómetro 8 de la vía Durantambo. Buenas tardes.